Maza pan casero con piñones 2 claras de huevo pequeños unos 70 gramos aproximadamente de clara la ralladura de un limón 100 gramos de piñones y 2 yemas estos piñones vienen de San Petersburgo me lo han traído mis niños bien pues empezamos esto es muy fácil cogemos un bol ponemos la almendras molidas el azúcar almendras molidas 250 gramos de almendras molidas 250 de azúcar blanca la ralladura de un limón previamente lavado y secado y recién peinar recién peinar y le vamos a poner la clara voy a dejar un poquito porque pesaba 7 gramitos más ahí empezamos a mezclar primero de esta forma y ahora después ya con las manos las manos bien limpias ahora vamos a pasar a las manos pero antes ahora mezclamos lo miráis se hace ya parece ya parece mazapán se hace una masa homogénea vamos a tapar bueno a tapar si queréis yo lo voy a tapar un poquito y la vamos a dejar reposar unos 15 minutos aquí mismo no le falta en la nevera ni nada bien pues ya han pasado los 15 minutos aproximadamente ponemos los piñones en un plato las manos un poquito húmedas un poco nada más tengo aquí la bandeja el horno lo tengo precalentando a 200 grados con calor arriba y abajo he puesto lo que es la bandeja de horno con papel de hornear vamos a hacer ahora pelotitas como si fueran de ping pong lo veis aproximadamente y ahora lo pasamos por los piñones ahora que estos piñones que son muy grandes son grandísimos bien bien pues ya lo tenemos aquí vamos a batir las dos yemas vamos a batir lo mejor posible y vamos a pintar las bolitas a intentar despacito y bien escrito pinto que pintas estrella vamos a introducir al horno a media altura como he dicho antes con calor arriba y abajo y lo vamos a tener entre 10-12 minutos si vemos que se pone muy tostado lo sacamos y le ponemos papel de aluminio por encima pues le he tenido dos minutitos más vamos a dejarlo ahí que se vaya enfriando a temperatura ambiente bien familia pues terminado ya me he comido uno como está esto para que todavía está un poquito caliente hay que esperar que se enfríe un poquito más espero que os haya gustado que aprovechen que yo me adelanto las navidades y hasta luego familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!